¡Anduin contra Julián! ¡Qué demonios sois! La luz me concederá la victoria. ¿Me provocáis? ¡Mi carga recibiréis, pues! No temo a nada. Salvo a los ratones. ¿Hay algún herido? ¡Venga! ¡La muerte no me asusta! Ahora me siento. ¡Burns! ¡Déjanos pasar! Hay que encontrar a Mediz antes de que la fiesta sea un fiasco. ¿Qué es una fiesta sin una función? ¿Y una función sin público? No temo a nada. Salvo a los ratones. Mucho Dios. ¡ decades! ¡hehehehe! ¡Venga! ¡Ce, ese?, ¿анные? ¡Esta. ¡Qué 되고! ¡Muerte! ¡Listo! Ha llegado Illidan. No estamos preparados. Deja que el dolor me hable. ¡Muerte! ¡Sí! ¡Listo! ¡Muerte! Tengo un hacha que afilar. ¡Muerte! 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 ¡Listo! ¡Soldados de la fría oscuridad! ¡Obedecen a la llamada de Keltuzad! ¿Un autógrafo? ¿Por qué no? Un día seré un caballero de verdad. Los condenados están listos. ¡Muerte! 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 Listo La verdad es mi escudo ¿Autógrafo? ¿Por qué no? ¡Un día seré un caballero de verdad! En el nombre de la luz ¡Muerte! ¡Muerte! Listo ¡Muerte! Deja que el dolor me hable ¡Muerte! 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 ¡Muarte! ¡Muarte! ¡Emforinto aquí a la luz! ¡Muarte! ¡Muarte! ¡Emforinto aquí a la luz! ¡Pristo por mi amor! ¿Qué quieres? ¡Emforinto aquí a la luz! ¡Muarte! ¡Muarte! ¡Tu amor! ¡Muarte! ¡In el primer acto! ¡Quedan dos! ¡Muarte! 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 ¡Muarte!